Lucio Vázquez Ramírez Yo lo dedico a un amigo, les voy a dar por menores Su nombre aquí se los digo, es Lucio Vázquez Ramírez Lucio es un hombre derecho, amigo de los amigos Ayuda a la gente humilde y a sus amigos sinceros Cuando de valor se trata, lo demuestra sin azoros Lucio Vázquez es un hombre con gran valor y respeto Él toma sus decisiones y no le teme a los retos Y si algo no le conviene, Lucio lo canta derecho En esta vida se teme, a la muerte por traidora Pero gente como Lucio, por ella jamás le llora Y si ha de venir que venga, la vida no la tesora Para toda la raza pesada, puro playa y sol, compa Es judicial del estado, elemento con honor La placa lo identifica y lo lleva con valor Si el servicio lo requiere, da la vida con amor Lucio te reconocemos, por ser un hombre cabal Siempre te deseamos bien, Dios que te libre del mal Los Hicha estará contigo, por ser tu pueblo natal Que valiente es Lucio Vázquez, con su R15 en la mano Con su chamarra de cuero, y su sombrero tejano Y esas botas de vaquero, pero eso sí, gran hermano Ya con esta me despido, me despido sin temor Ya le canté a un gran amigo, y le canté con honor A Lucio Vázquez Ramírez, hombre de mucho valor